Y el signo de Géminis Géminis debe dejar ir su complicación Te complicas innecesariamente, querido Géminis Las cosas pueden ser más simples Inténtalo simple Intenta hacer una receta más simple Intenta comer más simple Intenta dar explicaciones más sencillas O a lo mejor, no dar ninguna Te complicas y tú mismo te enredas, amado Géminis Y las cosas pueden ser más simples, más relajadas, más cómodas Que lo que estás haciendo ahora Es todo cambiar de actitud Y eso lo puedes hacer desde tu corazón